Cartelera del Teatro Regional del Maule. 4 de julio, 19.30 horas. Concierto sinfónico, obras de Sergio Berchenko y Mozart, solista Carla Sandoval. Dirige Eduardo Gajardo. 12 de julio, 19.30 horas. María Bonita, homenaje a María Félix, destacada artista mexicana, con la actuación de la actriz y cantante Carmen Prieto. 26 de julio, 19.30 horas. Concierto sinfónico, obras de Alfonso Leng, Beto Fén y Mozart, solistas Alejandra Urrutia, Claudio Santos y Marcela Massini. Dirige Francisco Retti. 2 de agosto, 19.30 horas. Chejoviando, compañía de Teatro Circo con la dirección de Oscar Zimmerman. 9 de agosto, 19.30 horas. Box hispana, ensamble de música antigua instrumental y vocal. Dirección musical, Magdalena Amenábar. 10 de agosto, 19.30 horas. Mazapán. La agrupación de música infantil regresa a Talca para celebrar el Día del Niño. 16 de agosto, 19.30 horas. Ensemble Serenata. Música clásica a fusión. 17 de agosto, 19.30 horas. Evento especial. Concierto Internacional Convenio Cultural Maule Brasilia. Solista Carola Fredes. Director invitado, Claudio Cohen. Música clásica a fusión. Música clásica a fusión. Música clásica a fusión.